Hola a todos y bienvenidos a Planeta Atención. Hoy hablaremos de cómo aterrizar un avión sin tener conocimientos. Sabemos que es una tarea compleja y peligrosa, pero queremos ofrecer algunos consejos útiles que podrían ser de gran ayuda en caso de emergencia. Imagínate en una situación en la que tienes que aterrizar un avión sin experiencia. Tal vez estás en un vuelo comercial y la tripulación se ha enfermado, o tal vez eres un pasajero en un pequeño avión privado y el piloto ha perdido el conocimiento. En cualquier caso, es importante saber qué hacer en una situación así para garantizar la seguridad de todos a bordo. En este vídeo, te daremos algunos consejos para aterrizar un avión sin saber nada. Por supuesto, siempre recomendamos buscar la ayuda de un profesional en tierra o de la tripulación si es posible. Pero si te encuentras en una situación de emergencia, esperamos que estos consejos te ayuden a tomar decisiones informadas y a mantener la calma en momentos difíciles. Comencemos. Lo primero que debemos hacer si estamos en una situación en la que tenemos que aterrizar un avión sin experiencia, es localizar y comunicarnos con la torre de control. La torre de control es la encargada de guiar al piloto en todo momento, y es nuestra mejor opción para recibir instrucciones precisas. Una vez que estemos en contacto con la torre de control, debemos prestar atención al panel de control del avión. Este panel proporciona información vital sobre la velocidad, la altitud y la dirección del avión, lo que nos permitirá hacer ajustes a medida que nos acercamos a la pista. Es importante tener en cuenta que la velocidad y la altitud son los dos factores clave que debemos controlar en todo momento. Si estamos a una velocidad demasiado alta, podemos sobrepasar la pista y no poder frenar a tiempo. Si estamos a una altitud demasiado baja, podemos estrellarnos contra el suelo. Por lo tanto, nuestro objetivo será reducir gradualmente la velocidad y la altitud a medida que nos acercamos a la pista. Para reducir la velocidad, debemos reducir la potencia de los motores y usar los frenos de aire si es posible. Para reducir la altitud, debemos descender gradualmente, generalmente a una velocidad de alrededor de 9 km por hora. En este punto, es importante recordar que debemos mantener la calma y seguir las instrucciones de la torre de control. Si tenemos dudas o no entendemos una instrucción, no dudes en preguntar. La comunicación clara y efectiva con la torre de control puede hacer toda la diferencia. Una vez que nos acerquemos a la pista, debemos asegurarnos de que el tren de aterrizaje esté completamente bajado y bloqueado. Si tenemos flaps, debemos bajarlos para aumentar la sustentación del avión. Además, debemos verificar que los indicadores de la velocidad y la altitud estén dentro de los rangos adecuados. Cuando estemos a punto de tocar la pista, debemos asegurarnos de que la nariz del avión esté apuntando hacia arriba ligeramente para reducir la velocidad y evitar que el avión rebote. A medida que el avión se acerca a la pista, debemos reducir la velocidad aún más y usar los frenos para detener el avión. Una vez que hayamos aterrizado, debemos apagar los motores y evacuar el avión de manera segura y ordenada. Recuerda que la seguridad es la máxima prioridad en todo momento. En resumen, si te encuentras en una situación en la que tienes que aterrizar un avión sin tener ni idea, es importante comunicarte con la torre de control, controlar la velocidad y la altitud, y seguir las instrucciones cuidadosamente. Con calma y concentración, podrás aterrizar el avión de manera segura. Ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros y dejar un like para que sigamos creando contenido de este estilo. Gracias por ver el vídeo.